Doctor, ¿me puedes decir tu nombre y tu cargo? Yo soy José Antonio Velarde Ruiz Velasco, soy gastroenterólogo de Guadalajara y voy a desempeñar el cargo de Secretario de Relaciones en la Asociación Mexicana de Gastroenterología en el 2018. Bien, estoy aquí con el doctor Velarde, él va a ser el Secretario de... Relaciones. De la Asociación Mexicana de Gastroenterología para el 2018 y vamos a hablar de un tema interesante el día de hoy que yo creo que es un tema que tenemos que difundir para lograr acabar con la peor epidemia que existe ahorita en el mundo que es la hepatitis C. Doctor, ¿qué es la hepatitis C? Yo creo que aquí es importante primero definir qué es hepatitis y expresarle al mundo o al público en general que la hepatitis denota inflamación del hígado y que el hígado es un órgano que es el más grande del abdomen o del cuerpo humano. ¿Después de la piel? Después de la piel, bueno, más grande y más pesado, la piel es el más extenso. Sin embargo, el hígado pesa aproximadamente kilo y medio y tiene múltiples funciones muy maravillosas que nos sirven para eso, intoxicar el cuerpo, ayuda a eliminar algunas de las toxinas que son del medio externo, de medicamentos, incluyendo el transporte de nutrientes en nuestro cuerpo. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de que se inflama el hígado. El hepatitis C es una epidemia. Existen diferentes tipos de virus que causan hepatitis. ¿Cuáles son estos virus? Los virus de la hepatitis están denotados con el número de letras. Va de la A, B, C, D y E. Todas estas existen en nuestro país. Algunas existen en mayor cantidad o con mayor afectación a la población que otras. ¿Por qué es tan peligrosa la hepatitis C? ¿Qué efectos tiene? Porque conocemos la hepatitis A, que es la más común de todas, que normalmente te comes un ostión o algo echado a perder y unos dos, tres semanas más tarde te pones amarillo, te tira un mes y generalmente se cura la gente. Pero, ¿cuál es la importancia de las complicaciones de la hepatitis C? Aquí es importante porque la hepatitis C es la hepatitis que, junto con la hepatitis B, que evoluciona a ser crónica. Esta se queda en el mayor porcentaje de la población que adquiere la infección por factores de riesgo que mencionaremos. Y esta puede evolucionar de una forma crónica de ser el hígado con todas sus funciones a progresar a algo que denominamos fibrosis, donde se endurece el hígado. Y si este estímulo sigue, se forma un hígado cirrótico, donde se pierden las funciones normales del hígado y pueden aparecer complicaciones como crecimiento del abdomen por acúmulo de líquido, puede aparecer varices esofágicas o puede haber algunas alteraciones donde no se eliminan toxinas y causar alteraciones neurológicas que denominamos encefalopatía hepática. Entonces es importante hablar de la hepatitis C porque, como el doctor explica, se puede volver crónica y llevarnos a cirrosis y a cáncer, doctor. Es un factor de riesgo muy importante de cáncer de hígado, que esto es de los factores más importantes junto con el alcohol. Otra pregunta en cuanto a la hepatitis C, ¿cómo se transmite? El modo de transmisión es por productos sanguíneos contaminados. Los factores de riesgo son de acuerdo a algunas de las conductas como el uso de drogas intravenosas, también el uso de drogas intranasales, ya sea aspiradas. Hay otros factores de riesgo asociados como tatuajes, la transfusión de productos sanguíneos o en receptores de trasplantes antes de 1992, que también puede ser un factor de riesgo. Y aquí no más hacer énfasis que los tatuajes, no es que todo el paciente que tenga un tatuaje va a tener el riesgo o va a tener hepatitis C. Son algo en centros que no tengan la precaución de tener las medidas de higiene o el compartir agujas, el compartir la tinta o el material para tatuar, es lo que puede ser el factor de riesgo. Asegúrate siempre que si te vas a tatuar o vas a recibir una inyección o cualquier tipo de aguja sea nueva, que te labran enfrente de ti siempre. Eso es clave combatiendo la hepatitis C. Y ya para acabar, doctor, que se nos va el tiempo. Sabemos que existen vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B. ¿Existe vacuna para la hepatitis C? Desgraciadamente no tenemos vacunas para la hepatitis C. Ha sido un problema porque el virus tiende a mutar y tiende a protegerse y no podemos buscar, por ahora no tenemos vacuna. Sin embargo, es el mayor crecimiento farmacológico en los últimos años porque ya tenemos tratamientos antivirales de acción directa que tienen una eficacia del 90 al 100%. Y hace tres años teníamos eficacias del 50 al 60%. Sensacional. Pues muchísimas gracias, doctor. Ahí lo tienen. No hay vacuna, pero hay tratamiento, pero no queremos tratarnos. Más bien hay que aplicar la prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.